Detrás de las ventanas Nosotros mismos Y sobre nuestros pies La diferencia Cómo explicarnos Que no podemos escondernos De todas las indecisiones Que siempre decidimos Con tanto celo Y tanta dicha Y sobre nuestros pies La diferencia Como si fuera algún proyecto Como si se podría prever Poder Todas las cosas Cada mañana Las discusiones Mi bomba roja Las tuyas Siempre de sangre azules Que no se pierden Las tormentas De los días Más tranquilos Que nos llevan A luchar entre sí Eso no ha liado Si también será verdad Como la cama Y el té Oh, té Detrás de las ventanas Nosotros mismos Nosotros mismos Y sobre nuestros pies La diferencia 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 La diferencia